qué tal amigas y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo donde estaremos viendo cómo poner en tiempo en sincronización un motor de fiesta 1.6 este es un motor sencillo de un solo árbol de levas y bueno en esta oportunidad estoy colocando el pie de cadena de tiempo nuevo sin más preámbulos vamos a observar que acá tiene un triángulo nos va a indicar con la misma cadena que tiene los dos eslabones más oscuros la posición de la que vamos a colocar la parte de arriba en el árbol de levas a la parte de abajo en el piñón de cigüeñal este también tiene su punto pero previo previo a esto tenemos que tener el pistón número uno arriba en el punto muerto para que todo quede perfecto este nos va a indicar dónde lo vamos a colocar bueno aquí abajo ya tenemos el pitón número uno en punto muerto ya instalamos la cadena y podemos observar que el eslabón de la cadena más oscuro cuadra perfectamente con el piñón del cigüeñal con esto ya el carro estará listo para encender no olvides suscribirte y nos vemos en un y y y y